¡Fuerza! 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 Te presumo porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nadie te lo quita Te presumo porque eres para mí toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran ¡Ayúdenme! La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que en diez felices siempre está presente Y gasta su tiempo solo y con placer Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo solo en un placer Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor De todas Una más La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo solo en un placer Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor De todas De todas Gracias ¡Vamos! ¡Gracias!